Ya quiero vir tu y bludo, ya falta nadita, ya falta nariz bola, que emoción Ni me dan miedo los chingazos que me voy a ir a poner allá porque estoy más emocionada de ver a mi gente bonita Estoy emocionada Vale chicos, pues vamos a hacer este play quest para que ganen puntitos que no los tengo activos con los pesitos Así que vamos a echarnos unos prexados, unos prexados, ok? Nada más déjenme checar de cuántas preguntas son, en lo que hago los años Ok, curioso, me estoy dando cuenta de una cosa, pero está bien ¡Ay, ay, 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 ay! 30 preguntas, hagámosla larguita, como les gusta Hagamos Ari a Tina 6 12 Y... o sea, de 6... no De 6... de 6 a 11 De 12 a... 17 y de 18 a 20 Está horrible, pero no se ocurre nada más, perdón Además, no sé contar y ponerme a maquinar mi cabeza ahorita no es mi rollo Si alguien prefiere sacarlo uno mejor, adelante Adelante, están en todo su derecho Ya me hice bolas, pobres mods, los mods me odian Soy una persona difícil, perdón ¡Ya está! ¡Ah! Ellos no ven peros, ellos trabajan Por eso son los mods Por eso son los mods Oigan, llevo con mi celular como dos días sin pila O sea, literal, lo traigo aquí No prende Y lo he traído así dos días Y hoy me tocó ir a cosas del gobierno De la verga, de la verga Todos los trámites del gobierno me dan mucha tristeza Yo creo que por eso llegué llorando a mi stream Porque qué horrible es la vida de adulto responsable No tienen una idea Pero todos fueron muy buenos Además había una viejita al lado mía Como que se notaba que estaba muy enfermita Bueno, no sé de qué exactamente Pero traía mucha gripita como ustedes comprenderán Como Shomera Y ahí estaban súper pendiente de ella Y yo le dije, quiere que le traiga agua Y venía con otra señora también grande Y me dijo, no, muchísimas gracias Qué linda, no sé qué Y al final, güey Cuando se fue Lanzó un beso Tipo, les dijo, muchas gracias Y lanzó un beso No, yo me enamoré tanto de esa señora Además con su pelo bien cortitito Blanquito No, no, no Me dio mucha ternura Me gustaba haber sido amable con ella Bueno, siempre suelo ser amable con la gente Creo que soy demasiado amable A un punto que tal vez a la gente se le hace raro Pero ahí me hice amiga de un señora En mi cita del gobierno Que literal se desahogó conmigo Me platicó de toda su vida Hasta me enseñó sus contactos del teléfono Pero yo estaba ahí Sí, sí Cuéntame más Cuéntame más Y luego ya tocó mi turno Y me dijo, bueno, ya te vas Y yo, sí, ya me tengo que ir, perdón Y ya Me despedí No sé por qué En el rol Específicamente Me da tanta pena hablarle a la gente Y en la vida real no Soy demasiado extrovertida En la vida real O sea, no es como que vaya también Por ahí diciendo ¡Ey, hola! ¿Qué onda? Soy Larry Emples Pero Pero sí Sí platico mucho Sí platico demasiado Oigan, ¿por qué estamos hablando? No íbamos a ver un video Ya terminó la predicción Andaba haciendo el sign de Tani Sí, ya se me fue el pedo Y yo andaba hablando otra cosa ¡Ay! No me quiero ir mañana Los voy a extrañar mucho Y si no viajo Y me quedo con ustedes No, tengo que viajar Es súper importante Estoy muy emocionada por mañana Estoy súper, súper emocionada Y más por ver ¿Qué opinan ustedes? Creo que eso es como que Lo que más me emociona Ver qué dice la gente Cuando lo vea Cuando lo presencie Sale su IRL No, hombre Yo mañana voy a estar muerta Literal, mañana me voy a morir Viajo A las 5 de la mañana Y regreso a las 5 de la mañana De ese mismo O sea, bueno No del mismo día Pero al siguiente O sea, literal Moriré Moriré Pero valdrá la pena Spoiler, Nel Vale, veamos esto Soy muy buena adivinando Soy muy buena adivinando Soy muy buena adivinando Adivina el país Somos libres hace años Chile Correcto Perú ¡Puta madre! Qué bonito Portugal El país correcto es Brasil Brasil Por eso dije ¿Sabes el país? China Italia ¡Qué hueva! Arindo las excepciones Eslovenia Eslovenia Y el país correcto es Francia ¿Qué? ¿De dónde será? Nicaragua ¿Qué país nos estará viendo más? Coméntanos de dónde eres Egipto Egipto El país correcto es Alemania Y no decir Alemania ¡Qué hueva! Este da mucho miedo Egipto Este da mucho miedo El save no me lo ponen en la noche Japón El save no me lo ponen en la noche Y no duermo Está muy movido Yo diría Cuba Cuba La gente en Cuba es movida Es movida El país correcto es Venezuela Por eso decía que en Venezuela Hay gente muy movida Esta zona muy patriota Me voy por Canadá El país es República Dominicana Irlanda ¡100%! Hasta me los imaginé bailando Al fin el país Con sus gaitas y sus faldas Nepal Bolivia El país es Bolivia ¡Bien! Tu bandera ¿Lo reconociste? ¡Honduras! Escribe en los comentarios Ese me gusta Me gusta Porque en este cantán En este cantán Esta suena súper Escocia Yo la escucho y digo Bendita patria Escocia Correcto Sudáfrica No, ¿cómo que no es el guaca guaca? Guatemala 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 El país es Ecuador Ahora escucha atentamente y responde El Salvador Escucho esto y digo Comanche No mames, esta canción es Comanche El país Paraguay Este sí es Canadá Este sí es Canadá Este sí es Canadá Comanche paraguayo Gracias por darle me gusta al video Y suscribirte al canal No le voy a dar me gusta porque estoy perdiendo el engacho Croacia Croacia Sí, Croacia Excelente Ucrania Chad Perdón Ay, qué bonita Me encanta Eslovaquia Me imagino dos monitos corriendo Como Tommy Yer Uruguay Ya basta, por favor Este es Israel Y veo a Jesús bajando Después del tercer día Sí Israel Lo dije Gracias Dios No mames Es muy buena Inglaterra Es muy buena Es increíble esta Esta es mi favorita El Salvador Adivina el país Esta es España Eso suena el oro Escuchen ese loro cantando El país es España Claro, claro, claro Colombia 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 Eh, eh Arriba la paella Ah, no, eso no es Colombia Correcto Colombia Arriba las arepas De huevo México México ¿De dónde será? El país es México No, no, eso no, eso no es Colombia No, no, eso no, eso no es Colombia Me sé más el de Rusia que el de México ¿Sabes el país? Sí Tiene los mejores remixes Rusia Chica, 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 chica El himno ruso tiene los mejores remixes Chile El país correcto es Chile ¡Viva Chile, carajo! ¿Huele en eso? Huele a dinero Andorra 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 Guatemala Lakeways Corea del Sur Corea del Sur No China ¿Qué pedo? Está bien difícil Puerto Rico Pura Viamay Costa Rica Arabia Saudita Suena demasiado perfecto Me gusta ese... Excelente Egipto No Estoy bien Güey Argentina Argentina Argentina, el país Sí, boludo Sí, no nacional Argentina Claro Ahora nuestra pregunta secreta Estados Unidos Bien, eso era muy fácil Contos dice Eso sí es Estados Unidos 100% Hola, Sin El último es Estados Unidos Adiviné varias Gracias a la Fórmula 1 Y los mundiales de fútbol Closificatorias Ja, ja, ja ¡Ay, güey! Te creemos La vieja confiable Ja, ja Gracias Fórmula 1 Y mundiales de fútbol Por tanta sabiduría Güey Super sí Cancún, güey Mi hermoso himno Paraguayo Soy de Colombia Soy de Colombia No, no, no Así no hablaría Soy de Colombia Oh, gloria Y más cielo Júbilo Inmortal Esta me encanté Cuando salió Vamos Con B Mi México Querido Ja, ja, ja En el minuto 5 Salió mi país Con, tele